Hola, hola mi querido y adorado Scorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Y esto es, estos son lecturas para el amor y el desamor para aquellas personas que por primera vez me están viendo, ¿ok? Así que vamos entonces de una buena vez a tomar la lectura de esta, en esta oportunidad, en este video. Vamos a ver qué nos quieren decir, las cartas, las energías para el amor y el desamor con respecto a esa persona que puedas estar invocando. Vamos entonces, sí, sacamos ya, ya mezclé, más o menos suficiente y ahora vamos pues a ver cómo están esas energías. Veamos, ¿qué te quieren decir? Ay, 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 esto está de verdad de muerte lenta, como dicen, ¿no? Esta persona definitivamente siente de corazón que ya no hay más nada por qué luchar porque te ha perdido. Esta persona de verdad fuiste tú quizás muy tajante al decirle a esta persona las cuatro cosas que tenías que decirle. Parece ser que para muchos de ustedes es que le dijiste a alguien o a esa persona sus cuatro verdades bien dadas y ahora esta persona siente que definitivamente por la actitud con la que tú te dirigiste a esa persona en un momento determinado, bien sea para terminar o para reclamar algo, esta persona siente que te ha perdido completamente. Es cierto que hubo algo escondido. Es cierto que hubo algo por allí en la que la justicia se va a hacer velar ahora. Va a venir, como decir la justicia, a querer, a querer poner mano encima de esta situación, ¿sabes? Y es alguien que de verdad está pensando en el futuro, pero como que muy, como te explico, una persona que va a venir como muy descabelladamente a querer pedir otra vez volver, pero es una persona que lo va a hacer impulsivamente. Una persona que se está desesperando porque piensa y siente que ya todo está perdido. Alguien que sabe que cometió el error, pero es alguien también que en verdad necesita tomar una decisión bastante profunda y contundente. Quiere arriesgarse, pero está poniendo en las dos, en los dos lados, en uno y en otro de sus manos, en este infinito. Está tratando de ver si realmente vale la pena seguir, aunque esa persona te siga queriendo, o tenga por lo menos algunos otros sentimientos de arrepentimiento entre ellos, pero no sabe si de verdad tú vas a aceptar de nuevo. Es difícil aceptarlo porque Scorpio realmente es una buena, una bella persona. En el amor es indiscutiblemente entregado, pero cuando dice no y cuando se molesta y cuando tiene rencor por algo, es duro y difícil, como dice, difícil de matar. Entonces, yo veo que para Scorpio, o mejor dicho, para esta persona va a ser bastante duro, bastante difícil una vuelta con Scorpio. Lo que te quiero decir para ti, mi querido aguijoncito de oro, es que esta persona en verdad necesita refugiarse, se está refugiando dentro de sus propios pensamientos y acciones y se siente como, vamos a decir así, se siente como un zapato, honestamente, porque sabe que puso la torta, sabe que cometió errores, sabe que metió las de caminar y ahora resulta que necesita ver cómo puede solucionar. Y por eso está analizando, por eso está pensando, por eso está queriendo quizás darle un poquito más de tiempo, a ver si se baja un poco esta, digamos, esta pesadumbre que tú puedes tener ahorita en este momento, porque en el fondo esta persona de corazón siente que te ha perdido. Esta persona siente que derrochó todo el amor que tú pudiste haberle dado y que le diste en tal cantidad suficiente, bastante, le diste amor a esta persona, que esta persona pensaba que esto, esta era una fuente que nunca se iba a agotar. Pero bastó quizás un escenario en la que llegara una gran decepción para ti, para que tú frenaras de dar amor como estabas dando. Te llegó y te tocó el fondo de tu corazón esa decepción que tuviste con esta persona y esta persona, por cierto, lo sabe, por cierto, lo sabe. Y entonces por eso es que se refugia y cae como en un letargo completo, como refugiarse, como si estuviera tapándose, escondiéndose de sí mismo para no saber, para no entender, para no escuchar, para no oír, para no pensar. Se refugia en otras cosas porque sabe que realmente fue su culpa. Sin embargo, por ahora pareciera ser que no tiene el esfuerzo, o mejor dicho, no tiene la valentía todavía de ir a donde tú estás. Pero te tengo que decir también, no le vamos a echar todo el caldo a esa persona encima. Esta persona está tomando decisiones poco a poco, tranquilamente. Son decisiones en las que no se puede equivocar, porque equivocarse sería de verdad ya la, vamos a decir así, ya lo final. Ya sería como que esto se terminara para siempre, forever and ever. Yo creo que esta persona en el fondo tiene como cierta, dejo de esperanza muy adentro de su corazón y en su energía, de que probablemente tomando una decisión, la verdadera decisión y una decisión bien contundente y valiente, quizás pueda algo remediarse o algo salvar. Ok, vamos a ver qué dicen las cartas aquí, qué quieren decir ahorita estos mensajes para ti de parte de esa persona o de parte de tu ser guía o de tu ser interno. Te dicen, no te conformes, te mereces lo mejor. Esto, ¿qué te quiere decir mi querido Scorpio? Que si esta persona va a venir con más de lo mismo, pues indudablemente el tarot o el oráculo, este oráculo de los mensajes te está diciendo como consejo, no te conformes, porque si vamos a venir a más de lo mismo, ¿para qué? ¿De qué sirve? Hacer más de lo mismo, venir con más de lo mismo. Entonces, es necesario que esta persona, antes de tomar decisiones, de venir, de regresar, que de hecho pareciera ser que esas son las decisiones que está por hacer, esta persona necesita de hacer cambios y necesita que tú puedas validar esos cambios, porque si no, no valdría la pena. Es lo que quiero decir, ¿ok? O sea, mi querido y adorado Scorpio, que esta persona definitivamente está notando, pues viene como quien dice, una justicia, hacer una justicia acá, la justicia viene a darse. Probablemente la justicia pueda hacer que esta persona consiga que no puede, no haya cómo entrar en la relación, que se sienta bastante presionado por sí mismo y que no pueda entrar en la relación tan fácil. Eso sería parte de esa justicia y que luego con el tiempo, la distancia, la lejanía, la indiferencia, la, digamos, el no hablarse, quizás a lo mejor esta persona pueda y empiece a aprender realmente lo que es amar, lo que realmente tú te mereces y lo que realmente es para ti. Así que veo que definitivamente, sí, es una persona que bien quisiera, pero es alguien que te digo que te tiene miedo, una persona que te tiene pánico, que siente de corazón que te ha perdido, como decir, ¿para qué yo voy a buscar a Scorpio si yo sé que le he perdido? Y por eso se ve que no lucha, por eso se ve que cae en su letargo, por eso sé que no quiere hacer más nada, se siente, está conformándose, se conforma con saber nada más que te ha perdido y que ni siquiera está seguro o segura que te ha perdido. Pero esa persona, vuelvo y digo, va a tomar una decisión. Es largo este proceso, viene para un futuro quizás a mediano o largo plazo, pero vas a ver que esta persona de alguna manera la vas a volver a ver. No sé si en tu camino, pero si vas a tener una llamada, va a ser algo que va a llegar a ti cuando tú menos te lo imagines y ya tú verás para ese momento si tú realmente quieres continuar con esta relación o no, si energéticamente le estás esperando. Pero también te dicen, no te conformes, tú te mereces lo mejor de lo mejor. Y eso no queda, eso no hay duda. Scorpio se merece lo mejor de lo mejor porque Scorpio da muchísimo de sí mismo. Scorpio cuando ama, ama hasta los tuétanos, hasta envenenarse a sí mismo si es posible. Así que vamos a ver entonces qué otra cosa te quieren decir las cartas aquí, mi querido y adorado Scorpio. Bueno, vamos. Sí, mira. Aquí qué fue lo que pasó, entre todas cosas, que quizás aquí hubo una especie de un aburrimiento. Pero fíjate tú, esta persona no está viendo la claridad que haya detrás de esa persona. Esa persona lo que está viendo es lo oscuro, la parte aburrida de todo, el estancamiento, pero no está viendo que atrás hay muchísimas cosas buenas que le están esperando. Y esta carta es tuya. O sea que aquí quien está no viendo la claridad eres tú, Scorpio. Así que trata de levantar esa cara, no sigas mirando hacia el piso, no sigas sintiéndote como te estás sintiendo. Mira, volteate y mira el balcón y mira lo que hay, lo que te espera. Ese día tan maravilloso que espera por ti. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Scorpio. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.